De la Sierra Morena Cielito lindo Vienen bajados Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Ese lunar que tienes Cielito lindo Junto a la boca No se lo desea nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones De domingo a domingo Cielito lindo Cielito lindo Dame un abrazo Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Cielito lindo Cielito lindo Los corazones Cielito lindo Los corazones Los corazones Para Cielito